hola muchachos que más como bueno bienvenidos a otro vídeo de camilo sancler en este momento nos encontramos en el costa esmeralda que ha pasado que ha pasado en todos estos días he estado muy desconectado de ustedes pero lo que pasa es que después de que estaba en el costa diadema fue al costa fabulosa del costa fabulosa estuve transportado al costa luminosa después del costa luminosa es salido positivo para kobe y bueno estuve allá más o menos 3 no más o menos 4 o 5 días en cuarentena mientras que hacían el crucero y paramos aquí en marsella marsella francia donde nos desembarcaron a 96 tripulantes y nos transportaron a otro barco que es este la esmeralda para pasar nuestro tiempo de kobe ya que lastimosamente europa está colapsado de hoteles para poder dar lo que es el hospedaje para nosotros y poder estar aislados de la gente mientras que se nos pasa el kobe ahora el tema es un poco más delicado ya porque como ya evolucionó no se dicen que lo micro en esto y lo otro yo la realidad síntomas como tal no siento muchos sólo siento un poquito de presión en el pecho y es porque me cansó muy rápido aún así les voy a mostrar la habitación que me tocó hoy y bueno vamos a estar viendo ahí cositas que hagan esta cuarentena que me están dando mejor dicho lo que es lo que vamos a hacer en estos siete días aquí en cuarentena bueno pues vamos a ver ahí la habitación qué dice la gente bueno el espejito aquí por cierto hablándoles un poquito más de cosas esta chaqueta y esta gorra me la compré en un crucel en el costa luminosa y la verdad pues quería grabar el proceso de cómo se compra pero personas y les voy a explicar después cómo es el proceso ya que pues lastimosamente no lo puede grabar pero quiero contarles cómo son los datos de cómo compran las personas del club en estos lugares cosa muy divertida este costa esmeraldas es esto el baño el baño siempre tiene una cortina y un o sea cuando te baño puedes ver para afuera al exterior es muy divertido no se detener esta vista cuando te bañas para disfrutar pues no miren por acá una partida qué tal qué tal este closet hermoso muy bonito muy bueno hola muchachos muchachos esta es la comida del día de hoy la verdad ha sido la mejor comida que me cosa es muy buena y bueno ya estoy que la comida es un poco de algunosos en la comida del otro lado esto debe ser puerco cerdo o pavo alguna de las 3 vegetales súper bien papita a este sitio el día de hoy poncitos y frutica mejor dicho me lo caramelo pues no no Gracias por ver el video.